hola amigos cómo están en esta oportunidad vamos a ver cómo se registra en la herramienta avísalo de lo que es correos del ecuador vamos a ver cómo funciona vamos a registrar un producto vamos con el vídeo lo que primero vamos a hacer es irnos a la página de correos del ecuador que dejaré aquí en la descripción nos va a salir una pantalla de la página web y en la parte superior derecha podemos ver no avísalo le damos clic y automáticamente se nos abre una pestaña con varias opciones el primero que dice registrar entonces vamos a registrarnos obviamente no esta herramienta es para qué para que tengan un control no tiene nada que ver con los precios así que no se preocupen si le ponen el precio original no pasa nada simplemente correos del ecuador es una forma de agilizar el proceso entonces vamos a aplicar en la opción en la parte superior donde dice registrarse y automáticamente nos va a mostrar una serie de opciones que debemos llenar en las cuales debemos poner nuestro nuestra cédula aquí deben poner los datos reales no yo por motivos de seguridad pues he puesto estos no vamos a poner cuando tú pones el número de la cédula automáticamente te registra el nombre no entonces en este caso no hace falta poner los nombres simplemente con el número de la cédula tú registras y te ponemos el correo en donde queremos que nos lleguen las notificaciones acerca de los productos que llegan a ecuador ponemos nuestro celular nuestro teléfono convencional y le damos en registrarse nos dice que revisemos si el correo está bien entonces le ponemos que sí y nos enviará una notificación a nuestro correo está debemos picarle en donde dice activación de cuenta este link debemos picarle para que se pueda abrir nos envían un código de verificación aparte no entonces ingresamos a la página le picamos en iniciar sesión aquí escribimos nuestra cédula el código de verificación que nos enviaron al correo y nuestra contraseña que que la pusimos recordarles que la contraseña deben poner un asterisco al final no ya que nos exige tanto mayúsculas como números y como signos puntuaciones el punto una vez que estamos registrados pues nos vamos a la parte donde dicen direcciones ahí vamos a registrar a la dirección que queremos que nos llegue obviamente esto es una guía para que el cartero se oriente no ya que en en las tiendas debemos tener ya la dirección pues entonces aquí ponemos la provincia después del cantón parroquia calle principal automáticamente nos va a reconocer no las calles entonces aquí completamos los datos y el código postal automáticamente nos detecta no ya no tenemos que estar buscando por por páginas externas ponemos una referencia y le damos en guardar y dirección automáticamente se guarda la dirección no después de eso pues crearemos un nuevo ítem entonces aquí pondremos copiaremos el número de track que nos ha dado un producto y le vamos a poner el número de track ponemos la descripción parlantes inalámbricos y ponemos el valor no en este caso me costó seis dólares y no estoy poniendo ningún valor falso ya que después no sabes cuánto te costó obviamente esto sólo es para ti no es no correo del ecuador no tiene acceso simplemente es para que tú sepas entonces el producto que estado se encuentra si es que ya llegó el ecuador no y nada más vamos también a ver con lo que es el listado no si tú creas otro producto pues se te va a seguir acumulando en tu listo obviamente cuando ya tengas productos ya te van a salir una serie de datos no te va a salir por ejemplo el el estado de pre alerta en donde dicen dónde está si está en quito si es que llega ecuador si es que tengo aquí porque muchas veces primero llega guayaquil al puerto no y después se va a lo que es quito a cuenca y las demás provincias a veces llega aquí igualmente salen también tenemos lo que es lo que es el último estado aquí se nos registra todos nuestros productos que tengamos también se nos registra en la parte en donde tenemos como una lupa donde dice historial podremos ver el estado en donde se encuentra nuestro producto en este caso por ejemplo no vemos que ha ingresado a quito y obviamente no ingreso en agosto perdón en julio ingreso en julio y ha ido avanzando según las fechas hasta que obviamente dice que lo he recibido yo también lo que podemos ver es en los productos pendientes por ejemplo un producto pendiente como este que nos dice que está en guayaquil no nos dice que el 6 de octubre ha ingresado otra cosa que quería comentarles es que aún no están cobrando lo que es el impuesto de 351 ya que me acaban de lanzar una noticia no el cartero me dijo que no va a cobrar por tarjeta de crédito que me parece a mí lo más ideal ya que así todos estamos tranquilos no de que no damos información privada pues a terceras personas pues aquí vemos lo que dice que se encuentra en la oficina de guayaquil acá dice que ha salido de lado entonces obviamente debe estar ya por ir a quito no lo que es procesos de de aduana veo que se ha agilizado un poco no no sea no lo ideal pero algo es algo entonces me parece lo más correcto no si es que tienes alguna pregunta pues déjame en la cajita de los comentarios si es que tienes alguna sugerencia si es que sabes algo pues igualmente no sean bienvenidos tus comentarios ya que así todos nos beneficiamos si tú contribuyes pues algo que no sabemos pues bienvenido sea no te invito a que me des un like te suscribas para que sigas enterándote de este tipo de novedades que me están llegando tengo también varios productos que están pendientes por subir productos como un drone que me estará llegando igualmente por compras de dhl por lo que es van google lo que es ya ves entonces tengo mucho producto por subir no también comentarles que la página me bajaron y haré un vídeo del motivo porque me bajaron y me devolvieron la página no es un milagro de google y obviamente de varias cositas que hice entonces te voy a te voy a voy a hacer un vídeo del proceso como recuperar tu cuenta cuando youtube te da de baja nos estaremos viendo en un próximo vídeo si es que me regalas un like que me ayudaría muchísimo nos veremos en un siguiente vídeo chao